La Cantecina de la Cantecina Yo valoro a la mujer cantesina sin saber leer, sin saber escribir. Hace sus figuras, hace lo que tiene que realizar en el aula. La Cantecina de la Cantecina Hay una abandona La Cantecina de la Cantecina Hay una abandona no avanza. A veces me hacía un gáscar, me hacía una pareja. Siempre, desde las 3 de la mañana hasta su tía, no hay nada. Pero las jóvenes ya no quieren hacer esto. Lo enseñamos, no es que no, ellos también han aprendido. Pero ya no, no conviene decirlo. Cuando voy a morir, no se van a tener ni un folio, ni un agua. Si voy a morir yo, pero ¿quién se lo va a hacer? Así siempre se van a quedar. Eso yo digo.